Grupo Cero Televisión Bueno, buenas tardes ¿Cómo están? Soy la doctora Norma Menaza Digo de Buenos Aires Es una presencia especial Es psicoanalista y psiquiatra Formada en Buenos Aires Y hoy estamos dando una serie de charlas Abiertas al público, de conferencias Para difundir el psicoanálisis Y esta sería como la séptima clase Que damos en este periodo Vamos a estar hasta las vacaciones en junio Terminamos El tema de hoy se llama proceso de enfermarse Que no va a ser un proceso de enfermarse De las enfermedades del cuerpo Que derivan de la medicina general Y atañen Corresponden a la medicina general Sino que vamos a hablar de enfermedades psíquicas De cómo el humano llega a enfermar De neurosis, de perversiones, de psicosis Que son las enfermedades psíquicas Que se juegan dentro de la salud mental Entonces, de las enfermedades del cuerpo Se encargarán los médicos generales Así que no esperen acá recetas Para ver cómo nos enfermamos de la garganta Ni nada de eso Vamos a tratar de circunscribirnos entonces Al campo de lo psíquico La cuestión empieza desde el año 1905 Con Sigmund Freud Que es el descubridor El que va a desarrollar toda la historia De un aparato psíquico Un aparato psíquico que no tiene localización en el cerebro Es una cosa muy virtual Es un aparato psíquico que todos tenemos Pero en la virtualidad Que no tiene localización en el cuerpo humano Es lo que los antiguos llamaban el alma Psiquis en griego significa alma Entonces vamos a ver que el ser humano Además de tener un cuerpo Tiene un alma Que la salud va a estar La salud de un individuo Va a estar fundamentada en un equilibrio Que se va a establecer entre el cuerpo y el alma Porque hay una interacción Hay cosas del cuerpo Que repercuten en el alma O en el psiquismo Enfermedades graves Accidentes traumáticos Y hay también una incidencia del psiquismo En las enfermedades del cuerpo Una persona deprimida Es como un campo Parado para que crezcan Todas las enfermedades importantes La depresión es uno de los temas más importantes Dentro de las enfermedades psicosomáticas Entonces Vamos a ver entonces desde el comienzo Un poquito de historia Para que ustedes se ubiquen En un primer momento Hay una cura Que se realiza a través de la hipnosis En las pacientes histéricas Que eran las que venían a la consulta Con mayor frecuencia Entonces se ensaya un método Freud está en ese momento En París En la clínica de Charcot Es un neurofisiólogo Viene de la neurología Y están investigando esos casos Que no responden a un tratamiento médico La frecuencia de las histéricas En ese momento Con una gran manifestación Del ataque histérico Llegan a la consulta Y son ahí tratadas por otros métodos Que van a ir probando Hasta encontrar alguna resolución Para esta enfermedad Entonces despejan ya Que no se trata De una enfermedad del cuerpo Sino que es una enfermedad Del psiquismo Entonces hacen pruebas Y ensayan El primer método Que van a hacer Va a ser el de la hipnosis Es decir Que en un estado De semisonoriencia Que es lo que despierta La hipnosis Van a llegar A recordar Hasta aquel Suceso traumático Que las enfermó En ese momento Freud pensaba Que haciendo Llevando a la conciencia Esas cosas Que estaban olvidadas Estaban Almacenadas En el inconsciente Podían Hacer un pasaje Directo A la conciencia A través del recuerdo ¿No? Y se da cuenta Que con el recuerdo Se llega Hasta cierto límite El recuerdo Es lo que el paciente dice El paciente Se presenta En el tratamiento Y lo primero Que se establecen Son normas Que van a ser Teóricas ¿No? Y que van a ser Herramientas de trabajo En ese sentido Le tocará Al paciente Trabajar Asociando libremente Que quiere decir Haciendo Las conexiones Con respecto A lo que le está pasando Pero esto va a llegar Hasta Con el recuerdo Hasta un cierto límite Porque Con un poco De atención Y un poco De memoria Se puede llegar Hasta recordar Determinadas cosas Pero hay un límite Donde no se puede Recordar más Y esto Lo investigó A través De la hipnosis La hipnosis En ese estado De sonambulismo Casi ¿No? Recuerda Hasta llegar A un punto Pero no puede llegar Aquello que fue la causa De que ahora Se le duerman En los pies Por ejemplo Del síntoma ¿Eh? Es decir Que lo psíquico También da síntomas En el cuerpo Ahí tenemos La histeria ¿Eh? Con la conversión Histérica Que en vez de poner En palabras Las cosas Que le pasan Y Simbolizar A través De la palabra Elaborar A través De la palabra No La pone en el cuerpo Y entonces Hace síntomas Corporales Esos síntomas Corporales De la histérica Van a tener Un relato ¿Eh? Entonces Freud Se pone a estudiar Para generalizar La teoría Que él va descubriendo De que hay Procesos inconscientes Y entonces Va a decir Bueno Pero yo no me puedo Basar En las enfermas Porque me van A criticar Y me van a decir Que eso no es válido Una demostración Científica Basada en esos casos Entonces voy a generalizar La teoría Basándome en el sueño Porque soñar Soñamos todos Tanto los enfermos Del alma Como los sanos Entonces Sobre ese normal Que es el sueño Él va a ir descubriendo Que hay un trabajo Que se opera inconscientemente El trabajo A partir del trabajo Del sueño Va a descubrir Que hay Un aparato psíquico Que es una articulación De tres estados O tres compartimentos Uno es la conciencia ¿Sí? Donde va a estar El yo coherente La conciencia Donde yo Hablo Y usted me entiende Lo que digo Las cosas que están En mi conciencia Y que yo las conozco ¿Sí? Pero después Van a estar Aquellos procesos Inconscientes De los cuales A los cuales Yo no puedo llegar Porque no existe Como un almacenamiento Sino que hay que producir Ese inconsciente Es un proceso De trabajo Que va a llevar A cabo El psicoanalista Donde va a ir Partiendo del sueño O partiendo del síntoma Va a desandar Todo el camino Y va a llegar Hasta ese apartado Inconsciente Donde hay una máquina Funcionando Día y noche De día Cuando estamos Despiertos Porque hay procesos Inconscientes Y de noche Cuando estamos Dormidos A través del sueño Entonces Esa máquina Es una máquina Que podemos decir Máquina del lenguaje En tanto Las operaciones Que va a realizar Van a ser Las mismas operaciones Que descubrieron Más tarde Los lingüistas Dentro del lenguaje ¿Eh? Que son La condensación Y el desplazamiento La condensación Es donde En una palabra Hay varias significaciones O en una imagen Hay varias imágenes ¿Eh? Las imágenes también son Para palabras Consideradas palabras ¿No? Entonces Y la otra cosa Es el desplazamiento El deslizamiento Es decir Que hay una carga psíquica En los recuerdos Nosotros cargamos Los recuerdos Esa carga psíquica De una cosa Que no se puede tolerar En la conciencia Va a ir desplazándose Esa carga O ese afecto O esa emoción Va a ir desplazándose De una representación Que es intolerable Para la conciencia Que no puede pasar De ninguna manera A otra representación O a otra escena Más tolerable Para la conciencia ¿Eh? Entonces Hay un Ese deseo Que está en el inconsciente Que pugna Siempre por salir Va a haber un disfraz ¿Eh? De esa condensación Y de ese desplazamiento Entonces En cualquier palabrita Insignificante Va a aparecer Esa carga Tan significativa Que no corresponde A esa palabra Que no me dice nada Sino que corresponde A una palabra O a una escena Nombrada De mucha importancia Y muy intolerable Para la conciencia Entonces Ahí ya tenemos A Freud Armando el aparato Cíclico ¿No? Con una conciencia Donde yo comparto Con ustedes Esta charla Y ustedes me entienden Y una inconsciencia Un inconsciente ¿Eh? Donde va a estar Lo que no digo Los errores Los olvidos Van a estar Los síntomas Van a estar Las palabras Equivocadas ¿Eh? Todo eso Inconscientemente Lo que pasa En el inconsciente Es que siempre Hay vida Y siempre Lo que está ahí Reprimido Es decir Sucumbido Metido En ese arcón ¿Eh? Va a tratar De salir ¿Eh? Hay una insistencia Significa Hay una insistencia Del inconsciente Que se Va a tratar Siempre De manifestarse Se manifiesta El inconsciente O a través Del sueño O a través De los síntomas ¿No? Los síntomas Que pueden ser Síntomas corporales Como pasa En misteria Pueden ser Síntomas de idea Como pasa En la neurosis Obsesiva ¿Eh? Pueden ser Impotencias Puede ser Un no poder Estudiar Un no poder Enamorarme Un no poder Estar haciendo Las cosas Que tengo que hacer Todos los días ¿Eh? Entonces Todo eso Que aparece En la conciencia Pero como dificultad Como síntoma Como un traspié Como algo Que no me deja seguir Todo eso Va a tener Una causa La causa Van a ser Esos deseos Inconscientes ¿Eh? En ese compartimento Inconsciente Y digo deseos Porque Freud Va a nombrar El complejo De dipo Que va a ser La base Sobre la cual Se va a estructurar El alma Humana ¿Eh? Complejo de dipo Quiere decir Primeras relaciones Que tiene el ser vivo Al nacer De extrema dependencia Con la madre Y con el padre ¿Eh? Con la madre Una extrema dependencia Porque la vida Depende de aquel Que cumpla La función materna Que no necesariamente Es la madre Biológica Puede ser Una madre adoptada Puede ser La enfermera De la nursería Puede ser El tío Que lo tome En brazo Y cumple La función de madre Porque le da La mamadera El biberón ¿Eh? Porque lo abriga Cuando tiene frío Porque lo vacuna Cuando solloza ¿Eh? Función madre La función madre No está Enquistada En la madre biológica Sino que cualquier Otra persona Llegada Pueda desarrollar Esa función madre Lo mismo que el padre Para el psicoanálisis El padre No es el padre biológico El padre Es aquel Que cumple La función padre ¿Sí? Y la función padre Es importantísima Porque es la que va a traer A la saga de ella ¿No? La ley ¿Sí? La madre Entonces Cede del amor ¿Sí? El padre La función madre En esa protección Que le salva la vida ¿Sí? Y la función padre Va a ser Aquella función Que diga Esto se puede Y esto no se puede Una ley Que va a ordenar A ese cachorrito Que todavía no es Y que está evolucionando Porque ustedes saben Porque ustedes saben Que nacemos prematuros Todos ¿Eh? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso Central Todavía No terminó De mielinizar Las fibras nerviosas Se termina afuera Afuera del útero ¿Eh? De constituir Por eso No tiene Finter Todavía Lo único que hace Es succionar ¿Sí? No tiene los dientes No sabe No tiene el aparato Locomotor desarrollado No puede caminar No puede él solo Entonces necesita De otra persona Que le ayude En esos momentos De tamaña Indefensión ¿Sí? Bueno Con esas relaciones Con esas personas Que están al lado de él Y que le salvan la vida Se establecen Relaciones de amor Pero no es Él descubre A través de la relación Edípica Que el amor No viene nunca solo Nunca es puro El amor Es ambivalente En el sentido Que tiene una carga positiva Y una carga negativa En el amor Confluyen El amor Y el odio ¿Eh? Entonces él se basa En el complejo De Edipo Para explicar Cómo son esas relaciones Entonces Ama a la madre Y odia al padre Porque es el competidor Por el amor De la madre ¿Sí? O ama al padre Y odia a la madre Porque es la competidora Del amor Por el padre Entonces ya quedan Comprometidos Padre y madre Con amor Por un lado Y hostilidad Y ganas de eliminarlo Con odio Por otro ¿Eh? Entonces los sentimientos Ahí son ambivalentes Puede pasar simplemente Esto que yo digo De amor a la madre Y odios al padre O al revés O puede pasar Las dos cosas En la misma persona Que ame a uno Y odie al otro O que ame al otro Y odie al uno ¿Eh? Eso se llama Complejo Edipo Completo Sobre esas bases ¿No? Se va Él se va Va a fundar Lo que va a ser El aparato psíquico En tanto Esos sentimientos De amor Y ambivalencia Van a estar registrados Como una prohibición Como algo Como algo que no puede aflorar nunca Que es El deseo Deseo de matar Al padre Porque es el competidor Frente al amor De la madre Y se instala El deseo homicida De matar Que no puede salir A la luz Que tiene que estar Sucumbido ¿Eh? Reprimido Dice él Y después está El deseo De extremo amor De la madre Que también tiene que estar Sucumbido Porque es Yacer con la madre Son las dos prohibiciones ¿Eh? Que instalan una ley En el psiquismo No se puede O está prohibido O trae mucha enfermedad Yacer con la madre Y matar al padre ¿Eh? No hay ley ahí Todavía no hay Símbolo posible Están en una lucha Encarnizada Bueno Ahí descubre entonces Que hay cosas Que no pueden salir A la luz E instala El mecanismo De la represión Y el mecanismo De la represión Dice esto No puede salir Lo reprimo Y lo mando Al inconsciente ¿Eh? Pero como el inconsciente Está vivo Y siempre pugna Por salir Va a aparecer En el momento Más inesperado A través del síntoma ¿Eh? A través del dolor A través de la melancolía A través de la neurosis Va a salir Va a florar Y qué es lo que aflora Qué es lo que sale A la superficie Sale a la superficie Aquello que estaba Hundido Es sometido Por la represión Eso sale a la luz A través del síntoma Así que No es que pasa una vez Y no pasa más Pasa todos los días Donde esos deseos Que están reprimidos Pugnan por salir ¿Sí? Entonces Esos deseos Que están reprimidos Van a ser la causa De este De lo que me pasa Digamos Del síntoma De lo que no me deja vivir ¿Eh? Entonces Aquí Freud Hace como una versión Con respecto a la medicina Él es médico Pero en los médicos Buscamos primero La causa Y después vamos A los efectos Y curamos la causa ¿Eh? Si la causa es el vacilo de Koch A partir del vacilo de Koch Voy a ir a curar La tuberculosis ¿No? Por ejemplo Pero acá es distinto Acá parte del efecto O sea del síntoma O sea de la tuberculosis Digamos Para poner Un mal ejemplo Y va desandando el camino Hasta llegar A ese deseo inconsciente Reprimido Que pugna por salir Y hace Lío Hace Hace Síntoma Hace desastre ¿Eh? Entonces Él va a decir Bueno Nace prematuro Y se termina De formar el bebé ¿Sí? Dijimos que nace prematuro Va a tener Este Que tener etapas De desarrollo ¿Sí? Él va a descubrir Que cada cosa Que tocamos Cada cosa Que entra En nosotros ¿No? El mecanismo De por el cual Yo me identifico Tomo algo Del otro Y vengo a formar Mi yo ¿No? Ese mecanismo El yo Al principio Ni existe Es un no yo En ese cachorbito humano Todavía no No se formó El yo Entonces ¿Cómo se va a formar El yo? El yo Se va a formar A través De esa especularidad Donde yo quiero ser Esa persona Completa Que veo Frente a mí Mientras yo Me siento Totalmente Desarticulado No puedo hablar No sé hablar No puedo ver Porque todavía Estoy ciego Hasta el decimo día No escucho bien No regulo la temperatura No regulo la respiración No todo es inmadurez ¿Sí? Entonces Frente a mí Hay alguien que está completo Entonces Ahí me identifico Yo quiero ser Ese completo A pesar de sentir Mi cuerpo Todo desarticulado Entonces Comienza un proceso Que es de identificación Yo quiero ser Como ella Y tomo de ella Para decirlo De alguna manera Alguna marca Que vuelve sobre mí Y me va a ir Conformando un yo Mi yo No estaba conformado ¿Eh? Se va a ir formando A través de Todas las personas Todas las cosas Con las cuales Yo me voy a ir Identificando ¿Sí? Entonces Vamos a tener Un yo Coherente Conformado Donde yo Soy Una persona Que vivo aquí Que se yo ¿No? Un yo coherente Y un yo Disociado De él Que es el yo Reprimido Es decir Separado Entonces Ya ven Como juegan Con dos cosas Otra vez El yo De la conciencia ¿Eh? Por el cual Yo me identifico Y soy una persona De esta humanidad ¿Eh? Y el yo Que va a contener Todo eso Reprimido Que es el yo Reprimido Y que va a estar Separado De el yo Coherente ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces La lucha va a ser Entre esos dos ¿Sí? La lucha va a ser En que nadie De la conciencia Del yo Coherente Nada quiere saber De aquello Que acontece En el yo Reprimido ¿Sí? Entonces Ahí ya tenemos De cantamos Digamos La represión Que es aquello Que no puede salir Que sucumbe En el inconsciente Y tenemos Después Esa lucha Entre El yo Coherente Y lo que está Separado de él Que no quiere Saber nada De aquello Que lo perturba El yo Coherente No quiere saber De sus deseos Reprimidos No quiere enfrentarse Con esa realidad Está Que no quiere Y entonces Ahí como no quiere Acercarse A eso Que sería terrible Porque es Una cosa Que no puede soportar ¿No? Entonces Este Entonces Se establece En el tratamiento Una cosa Que se observa Que es Las resistencias Entonces Viene el paciente Al tratamiento Y esa lucha Entre el yo Coherente Y el yo Y lo reprimido Que se establece Se vuelve a instalar En el tratamiento A través de las resistencias A través de las resistencias Las resistencias Son observables Se ven El paciente Falta El paciente Llega tarde El paciente No paga Los honorarios El paciente No abre la boca Cuando su trabajo Es hablar Y no quiere hablar Y no quiere hablar En la sesión Entonces Entonces ahí Tenemos la resistencia Que resiste Resiste El yo Que es coherente Que está formado Con el otro yo Donde están Todos los contenidos Reprimidos De los cuales Este yo coherente Nada quiere saber ¿Por qué? Porque es insoportable Para la conciencia Es saber Que dentro de él Está aquel Que quiere asesinar Y aquel Que quiere robar ¿Sí? Que quiere asesinar Porque es el asesinato Del padre Y que quiere robar Porque roba La mujer del padre En tanto Está prohibido Yacer con la madre Y la madre No es de él Es del padre Entonces ahí Ese deseo De robo Se instala ¿No? Entonces estamos Ahí Estamos Luchando Con esas cuestiones Que para la conciencia Son inaceptables Que derivan Estamos viendo Del complejo Del hipo Con esas dos Prohibiciones Que nos trae ¿Eh? E instala Un no El complejo Del hipo Es también Ordenador En la vida No todo puede ser Que sí Porque eso es La extrema libertad Lo que significa La locura ¿Eh? Que no tiene límites Todo sí El no viene Y dice Todo sí Menos esto Y menos esto ¿Eh? Esto no se puede Y si se puede Y si se hace Bueno Hay castigos ¿No? Se pierde la libertad Por ejemplo Generalmente Se pierde la libertad Claro Ese no Es lo que permite La civilización También ¿No? Seguramente Esa prohibición Claro Sí Ahora que traes eso En tribus Este Lejanas También Si leemos Las estructuras Elementales Del parentesco De Levi Strauss Que es un Filósofo Y es Además Este Estudia Las civilizaciones En ese libro Él no dice Que en las tribus Primitivas También Hay De alguna manera Un complejo De dipo Que no está Puntualizado De esta manera Pero hay algo Que en la tribu No se puede tocar El tótem No se puede tocar Están prohibidas Algunas relaciones Que no son Con la madre Y el padre A lo mejor Es con el hermano De la madre O con La hermana Del padre ¿Sí? Pero siempre Hay una prohibición En las más Este Elementales Formas Donde se constituye La civilización Lo cual permite ¿No? El principio De civilización Armar tribus Donde lo que está Prohibido Es el tótem Y otra tribu Donde está prohibido El avunculado De la familia Y otra tribu Donde está prohibido Matar al buey Y otra tribu Donde está La vaca sagrada ¿No? Pero se forman Organizaciones Y después Comienza El intercambio Eso es ¿No? Entonces Es necesario Que haya un no Para ordenar Para ordenar Y para civilizarse ¿Sí? Porque si Nos distinguimos De los animales Por el habla Por el lenguaje ¿Eh? Para los animales No está prohibido Ni ya ser con la madre Puesto que la perrita Tiene el perrito Con el hijo No está prohibido ¿No? Ni matar No está prohibido Matan todo el tiempo Los animales ¿No? Pero como nosotros Tenemos la palabra Ya tenemos Una manera De simbolizar Una manera De dominar A esa cosa Impulsiva Que tiene más Que ver con lo animal Que con lo humano ¿Eh? Porque humano Es que hablo Humano Es que Tengo mis límites Puestos Esto no se puede Y esto es lo que se puede ¿Sí? Bueno Que estaba hablando De las resistencias ¿Qué resiste? Resiste El yo coherente A encontrarse Con esos contenidos ¿Eh? Inconscientes Que han sido reprimidos Y ahí ya Además de tener Consciente e inconsciente Freud Instala La represión Separando Los dos continentes La represión Es decir Lo reprimido Que va a estar De este lado Que no va a poder Pasar nunca más ¿Eh? E instala La resistencia Que se presenta En el acto analítico Que es visible El paciente resiste No quiere hablar No hace caso De lo que se le dice No llega horario Desarma todo El encuadre Que se le da Resistencia es visible La conciencia sabe Que esto No lo voy a decir ¿Eh? De esto No quiero hablar Voy al psicoanalista Para analizarme Pero después Me agarra la resistencia Y me dice De esto no De esto no voy a hablar ¿Eh? Resistencia Que son de la conciencia En cambio La represión No se ve No se ve En el actor No se ve En el consultorio La represión Es inconsciente Es un mecanismo Es un mecanismo Inconsciente ¿Eh? Hay que interpretar Ese inconsciente Para que tenga Vigencia El inconsciente Hay que interpretarlo Tanto es así Que dicen Como no está En ningún lugar ¿Eh? La existencia Del inconsciente Hablábamos De una virtualidad ¿No? Una cosa virtual No se toca No se ve ¿Eh? Lo que lo hace Consistir ahí Es la interpretación De qué ¿Qué se interpreta? Justamente Esos deseos Inconscientes Que pugnan por salir ¿Eh? Eso prohibido Es lo que a veces ¿No? La barra de la represión Falla Falla la represión Y sale A través del síntoma Bueno Decíamos Que el proceso De enfermar Para el Psicoanálisis ¿No? Vamos a hablar Del cuerpo ¿No? Como habíamos dicho Vamos a ver Dónde ubicamos Entonces Ese proceso De enfermar ¿Eh? Que ya la palabra Dice proceso No es que enfermo Puntualmente Hoy Ya estás Proceso ¿Sí? Entonces Como habíamos dicho Que había nacido Inmaduro Y que todavía No tenía Milinizado Hay una conjunción Entre lo que El crecimiento El crecimiento Biológico Que va a tener Ese pequeño Cachorro humano Con el crecimiento O el desarrollo De su libido O sea De su sexualidad 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 No quiere decir Genitalidad Y esto Lo vamos a Despejar Bien La sexualidad No es la genitalidad ¿Eh? Genitalidad Es el coito Es el encuentro De un sexo masculino Con un sexo Femenino Es el acoplamiento ¿No? Eso es la genitalidad Reducida A lo genital En cambio La sexualidad Es más vasta Sexualidad Acontece Todo el tiempo Todo el día Sexualidad Es cuando yo Saludo al portero Sexual es Encontrarme Con el paradero Sexual es Pagar el billete Del autobús Sexualidad Quiere decir Con otros ¿Eh? Esa relación Que establezco Con otros Eso es Lo que me da A mí Una energía De ligarme Al otro De ser un ser social ¿Sí? Si no Me quedo Recluido En mi Narcisismo En mi En mi interior Y no salgo nunca Al mundo ¿Sí? Entonces Fases del desarrollo Además De que el niño Va creciendo Y se va terminando De desarrollar También la energía Sexual Esa que hace Que yo invista Todos los objetos Y haga el mundo Para mí ¿Sí? Esa energía sexual También va a tener Su fase De desarrollo Entonces Tenemos al recién nacido Al recién nacido Todo le pasa Por la boca ¿Sí? Es decir Lo único que hace Es llorar Y mamar Y el que no llora No mama Pero es así ¿No? Todo por la boca Entonces el mundo Le va a entrar Por la boca Esa boca Al entrar en contacto Con el cuerpo De la madre Para chupar Para succionar Se va a cargar Se va a cargar De una energía Sexual Porque ya es con otro La sexualidad Decíamos ¿No? Cuando le ponen El pecho En la boca A esta zona Se va a cargar De una energía Sexual Es decir Se va a erotizar Se va a convertir En lo que se llama Zona erógena Es decir Zona que estuvo En contacto Con ¿Sí? Donde se juntan Dos deseos El deseo de la madre De darle de mamá Y el deseo del niño En la necesidad De comer ¿No? Bueno Esto se transforma En zona erógena En todo Entonces Todo el mundo Le va a entrar Por la boca A ese A ese niño Y ahí vamos a tener Dos etapas En la boca Antes que salgan Los dientes Y después que salgan Los dientes ¿Sí? En la etapa Donde es Este De absorber Únicamente Por la boca Todo el mundo ¿Sí? Ahí se va a instalar Una enfermedad Muy grave Que es la esquizofrenia ¿Sí? Toda una oralidad ¿No? Y todo un Tragar Traga Traga ¿Eh? No hay mundo de afuera ¿Eh? Esquizofrenia se instala ahí Y en la etapa Que tienen los dientes Se va a instalar Otra enfermedad También bastante difícil Que es la melancolía Porque cuando ya Tiene dientes Destruye Eso que entró Y que amó ¿Sí? Lo destruye Y lo incorpora Destruido La melancolía Es un cuadro clínico Que se establece Después de una pérdida Tanto de un afecto O de un De una persona amada ¿Eh? La pérdida de un ideal También Una pérdida Trae esto De la melancolía ¿No? Que es un estado De tristeza Que no pasa nunca Y que permanece En el tiempo ¿No? Como la tristeza Que viene y se va Después de un cierto Período de duelo ¿No? La melancolía Atraviesa el duelo Pero siempre queda Incorporado ¿Eh? Y masticado Destruido Ese objeto amoroso Que me abandonó Entonces hay un grado De hostilidad En la melancolía ¿Eh? Destruyo Lo destruyo Y yo Que me lo tragué Al otro Me convierto En ese Que se fue Entonces ¿No? Hay reproches Y hay sanciones Que nada tienen que ver Con lo que es el sujeto Sino que están dirigidas Esos reproches Y ese malestar Y esa denigración Y ese enojo Están dirigidas A aquel Que se fue Aquel que abandonó ¿Eh? Estado de melancolía Entonces No dejo Que se vaya El que se tiene que ir Y para retenerlo Lo destruyo Lo incorporo En mi yo Y vivo con él adentro Pero pierdo mi yo Yo no soy yo ¿Eh? Yo soy ese que se fue Entonces me maltrato Me enojo Me denigro Me hago reproches ¿No? Todo aquello Que no pude con el otro Decirle Antes de que se vaya Ahora que lo incorporo Estoy adentro mío Masticándolo Todo el tiempo Entonces Fase oral Es fácil Fase Quiere decir Que es distinto Etapa Fase Fase Quiere decir Que no es una vez Y que no Sucede más Sucede cada vez Y cada tanto Y cada vez Que caigo ¿Eh? En esa etapa Del cuadro melancólico O en esa cosa Exoide ¿Eh? Se repite Son fases No es que pasa una vez Y no pasa más ¿Sí? De la misma manera Que habíamos visto Que el inconsciente Pugna por salir Ahí también Se acopla El mecanismo De la repetición ¿Sí? Es lo reprimido Lo que mandé Al fondo del fondo ¿No? Lo reprimido Y el retorno De lo reprimido Porque surge Y vuelve Quiere manifestarse No puede quedarse Reprimido Busca manifestarse Siempre ¿Eh? El deseo ese Que está reprimido Busca manifestarse Esa es la pulsación Esa es la pulsación Que tenemos Del inconsciente El inconsciente No es una cosa estanca El inconsciente pulsa Tiene un tiempo De la pulsación Cada tanto aparece ¿Eh? Aparece lo que tiene Que estar reprimido Aparece ¿Cómo aparece? Disfrazado ¿Eh? Condensado Desplazado A través Disfrazado A través del síntoma Si desenrollamos El síntoma ¿Eh? Y vamos a la causa Ahí va a aparecer Ese deseo inconsciente Que está reprimido Bueno Sigue el desarrollo Del cuerpo humano Como sigue el desarrollo De la libido Es decir De esa energía Que va sexualizando Y erotizando El cuerpo Esto trae a colación Un pensamiento Un pensamiento No Porque el cuerpo No es mío El cuerpo No es propio El cuerpo Me es dado Por los otros Si no hubiese otros Yo no tengo cuerpo Todo este propio Proceso De erogeneización No se da Sino con otro El cuerpo No es mío Me lo tengo que cuidar Porque es de otro Porque me lo dio otro Porque me lo dio otro Y mi cuerpo También tiene que ser Para otro Bueno Hablamos de distintos temas Pero seguimos adelante ¿Sí? Después de la etapa Este Oral De la boca Ahí ya dijimos Dos enfermedades ¿No? Que eran la melancolía Y la esquizofrenia En la etapa En la fase Oral Después sigue Desarrollándose Y vienen los pares sacros ¿No? Que se mielinizan Y los pares sacros Son los que Regulan también La cuestión anal ¿Sí? Ya no es Solamente un mecanismo De meterse adentro Sino que la zona anal Es un esfínter ¿Sí? Es decir Que tiene características De abrirse Y cerrarse Se abre Y se cierra Hay musculatura ¿Eh? Ahí En el esfínter Entonces Se abre Y se cierra Hay un dominio A través del sistema Nervioso central Sobre ese músculo Estriado ¿No? Donde yo puedo dirigir Abro O cierro ¿Sí? Entonces Dicen que el primer regalito Que le hace el niño A la madre Es cuando hace caca ¿No? Algo de su cuerpo Que le entrega a la madre Ahí sí se establece Con la madre Una otra relación Pero va a ser una relación Esfinterial Digamos Va a ser una relación De dominio Si quiero te lo doy Y si no quiero No te lo doy Si quiero te lo doy Y si no quiero No te lo doy ¿Eh? Relación de dominio Etapa anal Dominación sobre el otro Yo con el otro Puedo hacer lo mismo Que hago con la caquita Si quiero te la doy Y si quiero no te lo doy ¿Sí? Una relación de dominio Etapa anal También tiene dos fases Dos Dos Se dividen dos Digamos ¿No? Una fase Expulsiva Y una fase Retentiva Perdura para toda la vida Esto ¿Eh? Una fase Retentiva Entonces no te lo doy Y retengo Y una fase Expulsiva Expulsiva Y a veces Con mucha agresión Te expulso De mi vida ¿Eh? No te lo doy Ahí se va desarrollando Entonces En esa parte del cuerpo Que también se convierte En zona erógena Donde ya están Los pares sacros Mielinizados Ahí se instala también Este Otro tipo de enfermedades Enfermedades Como Paranoia ¿Eh? Y enfermedades Neurosis obsesiva También ¿Eh? De acuerdo a esos Mecanismos ¿Sí? La paranoia Es una Una Un tipo Una discriminación De una psicosis ¿No? Donde siempre Es perseguido El otro Por algo Algo lo persigue ¿No? El pillón Rivier Nos decía Cuando viene un enfermo Y me dice Que se siente perseguido Yo le pregunto ¿Por qué está triste? ¿No? ¿A quién mató? ¿Por qué está triste? ¿Quién lo persigue? ¿Asesino de quién? ¿No? Y este Y cuando viene Un triste Yo le pregunto ¿A quién quiere matar? Y ahí curaba Los suicidas ¿No? Que se querían Venían tristes Se querían matar Y él Se la devolvía Le decían ¿A quién quiere matar? ¿A quién quiere matar? Porque decía Que el suicida Es un asesino tímido ¿Sí? Bueno Estábamos ¿En dónde estábamos? En la fase Anal ¿No? Después viene Un periodo De latencia Que ahí Este Es un Una descripción Teórica Donde el niño Va a tratar De reorganizar Todo eso Antes De dirigirse Directamente A los genitales ¿Sí? Es una etapa Ahí tiene juegos El niño ¿No? Tiene sus teorías sexuales Tiene En esa etapa Teórica Ya estamos En los cinco años Más o menos ¿No? Llega un momento En que toda esa cosa Pulsional Desparramada Entre la boca Y el ano Y la latencia O esas elucubraciones Que hace el niño Se van a reunir A reunificar En la zona genital Y va a pasar La sexualidad adulta Todas estas sexualidades Porque siempre es Sexualidad Contacto con el otro Con el afuera Con el mundo ¿No? Este Se van a reunificar Y van a tener Su centro En la zona genital ¿Sí? La zona genital Ya va a Propiciar Una sexualidad adulta Que es el encuentro De los sexos diferentes O el encuentro Ni siquiera Ahora ya Con los sexos diferentes Sino que es El encuentro Con la diferencia Con la diferencia Del otro En tanto Si bien hay Hombre y mujer A pesar de eso Somos todos diferentes Una relación Que se establece Entre dos Pone en juego Pone en juego La diferencia Donde no somos dos Que hacemos uno Sino que somos uno Y el otro ¿Eh? Que conversamos Que intercambiamos Que nos reunimos ¿Eh? Uno y otro Entonces Ahí es ya Otra cuestión ¿No? Es la sexualidad Cuesta Donde tiene que estar En los genitales Para qué Y para dar cuenta De que somos Todos diferentes ¿Eh? Más allá De esa diferencia Notable Que es ser hombre O ser mujer Hay un montón De otras diferencias ¿Eh? Un montón De diferencias Donde ella Piensa de una manera Yo pienso de otra manera Donde a él Le gustan las cosas Y a mí me gustan otras Donde yo tengo Una manera de expresarme Y él tiene otra manera De expresarme Donde yo manejo La agresividad De una manera Y él la maneja De otra manera Donde yo amo De una manera Y él ama De otra manera ¿Eh? Entonces El encuentro Sexual Ahí Y ya Centrado Todo maduro Ya Ya todo el cuerpo Ya maduró Ya está ¿No? Los nervios Terminaron de crecer Los pares sacros Ya se mielinizan Ya está todo ¿No? Pero ahí En esa En esa Donde se junta Toda la sexualidad Que antes estaba En la boca En el ano Ahora va a estar En los genitales Puesta ¿Eh? ¿Sí? Bueno En los genitales Una vez que estamos En esa zona genital Va a haber Va a haber también Este Va a haber también Enfermedades Pero ya si estamos En lo genital Y estamos en contacto Con las diferencias Ya estamos muy cerca De lo simbólico De la palabra ¿No? Ya uno puede conversar Con el otro Ya no es Ni necesario Agredir Ni necesario Matar Ni necesario Follar Ya podemos conversar ¿Eh? Ese Y ahí Que estamos Ahí también Se producen Enfermedades Más leves ¿Eh? Que son las neurosis ¿Eh? Ahí se produce La neurosis De angustia La histeria La neurosis Obsesiva ¿Eh? Ya vamos a ir viendo Cuando veamos La psicopatología Que es una cosa Que tengo muchas ganas De dar La psicopatología A ver cómo ¿Eh? Cómo se va desarrollando Entonces Hacemos un resumen ¿Eh? El desarrollo De la libido Acompañando Al desarrollo De maduración Del sujeto humano ¿Eh? Ahí hay Un acompañamiento Al principio Lo que rige Toda la entrada Del mundo Es por la boca La boca ¿No? Montada Sobre la necesidad De alimentarse Sobre el hambre Entonces Todo va A generarse Alrededor De esa zona Que tocada Por el otro Es decir Tocada Esta zona Por el pecho De la madre Se va a volver Zona erógena Que quiere decir Zona Que está en contacto Con otro humano Ahí hay sexualidad ¿Eh? Ya hay sexualidad Bueno Zona Entonces De la boca Que daba Por un lado La enfermedad De la esquizofrenia Y por otro lado La melancolía En la boca Antes de los dientes La succión Con los dientes La masticación Y la destrucción Del objeto ¿Eh? Que me lo van a quitar También el pecho ¿Sí? El pecho también Es algo Y hay una cosa importante Que cuando pasa Por primera vez El niño No se da cuenta ¿Eh? Cuando se da cuenta Es cuando pasa Por segunda vez Y ve que al niño Al hermanito Le quitaron el pecho Y esto es importante Porque siempre Se va a necesitar De una segunda escena Que recuerde la primera ¿Sí? Tiene que haber Una La primera es accidental Todavía no tiene Ningún sentido Ahora cuando pasa La segunda vez Ahí ya le damos sentido Y vamos a ir a buscar Aquello que aconteció De una manera Traumática ¿Eh? Y traumática Quiere decir Que el aparato psíquico No pudo contenerla Lo desbordó ¿Eh? El trauma Es algo Que no tengo en cuenta Y que desborda El aparato Y después Habíamos pasado Por la etapa anal Que también tenía Dos momentos Un momento Un momento de retención Y otro momento De expulsión Y ahí habíamos puesto La dominancia Sobre el otro ¿Eh? Hacer con el otro Lo mismo que hago Con mis materias Fecales ¿Sí? Y ahí habíamos instalado La paranoia ¿No? También la neurosis Obsesiva Más adelante Ya en la zona genital Bueno Están las neurosis De angustia Las neurosis De histeria ¿Eh? Ya ahí Estamos ya más cerca De poner en palabras Sin tanto cuerpo Sin tanto cuerpo ¿No? Ya está en la zona Ya está la zona genital Instalada Ya está Ahí es el encuentro De las diferencias ¿No? Que es lo que rige Toda la humanidad La aceptación De las diferencias ¿Sí? Ahí ya está Y ahí son más leves Las cosas que Que ocurren En cuanto a esta cuestión De enfermar ¿No? Que como les decía Al principio No es la enfermedad Del cuerpo De la que estamos tratando Sino que son Las enfermedades Del alma Digamos Del psiquismo ¿No? Que no está En ningún lugar Sino que es una cosa Que tenemos virtual Muy de acuerdo Con esta época ¿No? La época De la virtualidad Pero que afectan También al cuerpo ¿No? Que afectan Al cuerpo Hay una interrelación Entre las cosas Del cuerpo Y las cosas Del alma Hay cosas Del alma Que dan enfermedades Corporales Y el cuerpo Y sí Un cuerpo insatisfecho También Produce ¿No? Síntomas histéricos Una insatisfacción Ahí está Bueno Ya estamos terminando Preguntas Si hay No sé si hay Si hay Si hay alguna ¿Pusieron alguna? Sí Vamos a ver ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar Alguna cuestión? Si yo quisiera preguntarle Entiendo perfectamente Lo que está explicando Por ejemplo En la fase anal Pero eso Cuando uno es adulto ¿Cómo se puede Corregir La dominación? Por ejemplo Sí Sí se puede corregir Hay una detención ¿No? Hay una fijación Porque también ¿No? Se vuelve A lugares Donde la fijación Fue muy fuerte Si quedaste Si quedaste impresionado Mucho En la etapa anal Donde además Sucedieron Otros accidentes Y esa etapa Quedó impregnada De otros acontecimientos Que dan fuerza A eso ¿No? Queda una fijación Y cuando uno Está enfermo Vuelve a ese lugar Del trauma De la fijación Además de eso Se puede corregir Claro Con psicoanálisis Hay que darle Un empujón Para que pase A la fase genital ¿Eh? Para que analice Ese instinto De posesión Y ese dominio Sobre el otro Para empezar A tender puentes En realidad ¿No? O intercambios No es el poder De dominar al otro Y Porque ahí Estás en En la esclavitud ¿No? Yo domino al otro Lo hago mi esclavo Y yo soy el amo Del otro Pero ahí El que goza Es el esclavo ¿No? El amo Domina El amo Tiene el control De todo ¿Sí? Una Una diada Muy interesante ¿No? El señor Sí Claro Tengo entendido Que para que haya Una fijación Pues claro Que influirán Muchos factores O traumas O vivencias Pero una de las cosas Que se dice Normalmente Es que puede ocurrir O por exceso De satisfacción O por exceso De frustración De esa parte De la realidad Entonces A mí me preocupa mucho Yo ya lo había comentado Aquí el otro día Pero a mí me preocupa Por ejemplo Esa costumbre Tan occidental Creo yo Bueno Tan moderna Entre comillas De darle Siempre un chupete Al niño A toda hora Aunque no esté Mílorando Ni pidiendo nada Pero No lo ve ¿No? Y si al niño Se le sale de la boca Vuelve y se lo ponen Así No esté Mostrando Ninguna señal De que lo De que lo Quiera tener en la boca Eso podría entonces Inducir Algún tipo de Pues de predisposición Obviamente que eso Directamente no va a causar Enfermedades Pero ¿De predisposición A algunas patologías? El chupete No Porque fíjate Que el niño Una vez que se sacia Que sacia el hambre Se chupa el dedo Si se instala El chupeteo En el chupeteo El niño Alucina El pecho Que le sacaron Entra Alucinando El pecho Pero No Lo hace solito Nadie le puso Ningún chupete Si le tiene el chupete Lo que hace Es que no se le ponga El paladar Enojiva Y después tenga Los dientes para afuera Pero Es una cosa normal Que el niño Una vez que le retiran El pecho El pecho Y que está saciado Que ya está a punto De dormirse Se chupe el dedo Y ese chuparse el dedo Que le llamamos El chupeteo Alucina El pecho perdido Y eso es normal Ahora Una compulsión A meter eso Ya es ¿No? Es como demasiado Para Para no escucharlo A lo mejor Quejarse O gritar Pero lo que le pasa Al niño No es solamente Hambre También tiene frío Porque no regula La temperatura También quiere El movimiento Que tenía en el útero Donde estaba flotando Y ahora no lo tiene más Entonces hay que mecerlo ¿Eh? Hasta que Se regule Toda esa Movilidad Que tiene ¿No? Todavía está Está medio hacer El ser humano Ahí Sí No Esa es una compulsión De la madre A meterle Porque no lo deja hablar Tampoco ¿No? A lo mejor Para que no grite Para que no llore Para calmarlo Pero es normal ¿Eh? Si no se Es el chupete No le podés cortar Esa parte Del desarrollo Libidinal Donde el niño Una vez que le sacan El pezón de la boca Alucina el pecho A través del dedo ¿Es el dedo O es el chupete? Bueno Pero después Hay grados También ¿No? Claro Sería como el plus De placer No necesidad De que el alimento Le pase por la rata Porque se duermen Los bebés Después de 5 minutos De mamar Se duermen Y siguen jugando Al el pezón dentro Claro Que es peligroso Si dura mucho Se macera un poquito La piel Y puedes cocer Y puedes doler Pero Es necesidad de alimento Y plus de placer ¿No? Bueno Muy bien Alucinando ¿Eh? Pues Sí Pero Cinematográfico Es el asunto No lo tengo Pero lo filmo Pero una pequeña Es que cuando el niño Se le deja Que espontáneamente Se meta el dedo O lo saque Uno se da cuenta Que no lo tiene Todas las 24 horas Del día El dedo en la boca Usualmente Se chupetea Después se le pide Y después afuera Luego otro A veces No se le introduce el dedo Sino que se chupa Tito a la mano Sí, sí O te chupan la mano Pero Todo es una cuestión De medida Claro Por eso decía la doctora Que es una cuestión De la madre Una cuestión de medida Hay cosas que Me pregunte si eso puede inducir Algún Sí, hay que corregir a la madre Hay que mandar a la madre A tratar A calmarla Ahí eso Es la madre El niño depende de la madre Durante mucho tiempo Las enfermedades que veíamos En el hospital De los recién nacidos Correspondían a la madre Es una cosa Donde todavía existe Virtualmente El cordón umbilical Y además Fíjate Que hay Hay una transmisión Que no es de los genes ¿No? Sino que es una transmisión A través de Maneras De De tratamiento Por ejemplo Hay Familias de obesos Y no está en los genes La obesidad Son los comportamientos De la familia Que le tapan la boca Con el chupete Y después le tapan la boca Con la comida Después le tapan Porque así ha venido De otras generaciones anteriores Y esas generaciones anteriores Van a formar El yo arcaico Son parte del yo Mis antepasados Que me fueron transmitidos Por mi madre Que me fueron transmitidos Por mi padre También están en mí Es mi yo Es mi yo arcaico ¿Eh? Hay yoes arcaico Que marcan este grado Hay familias de esquizofrénico Hay familias ¿Eh? Donde una cosa se va repitiendo Como no tuvo interpretación No tuvo elaboración En ese momento Pasa 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 como el agua Por la canilla Y va de la madre A la hija De la hija A la nieta De la nieta A la viní Y sigue pasando Sin modificación Por eso ¿No? El tratamiento Modifica ¿Eh? El tratamiento Modifica Ese dominio También es muy Es muy modificable ¿Eh? Es muy modificable Hay que darle Hacerlo crecer A ese Que domina ¿No? Hay que decirle Que salga de esa etapa Y empiece a conversar De otra manera ¿No? Con el látigo O ¿No? De la dominación Digo Que es lo mismo Y la dominación Siempre encierra Una cosa mortal También ¿Eh? Porque se instala Una dialéctica Donde uno de los dos Debe morir Te lo digo más fácil Si dos Hacemos uno Uno sobra Si dos Se funden En uno Hay alguien Que está de más Alguno de los dos Tiene que desaparecer ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Ajá Interesante Bueno Bueno Tenemos que dejar ¿Sí? Vamos a hacer Bueno El mes que viene Damos otra charla abierta Que se va a llamar Iniciación del tratamiento Me parece que vamos a hablar Me parece que vamos a hablar de la iniciación del tratamiento La vez que viene Sí, el lunes 4 de junio El 4 de junio Lunes La iniciación del tratamiento Al tratamiento ¿Cómo se inicia? ¿Cuándo se inicia? ¿Por qué se inicia? ¿Eh? Un tratamiento Bueno Me despido de ustedes Muchas gracias por venir Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias!